En la Nación de Marcia Católica Marcia Católica En el País Unido Sí, la de Barcelona fue la casualidad de que Pero vamos, no es casualidad No trabajamos con él Paco Roca Ni siquiera Max Max ganaba bastante dinero, por ejemplo, a finales de los ochentos y principios de los noventos Pero ella hace un montón de trabajo de ilustración y demás Es una locura, ¿no? Ella crea el contenido O sea, la pancha que tiene los porcentajes ahí El cómic vi de todo el mundo ¿Todo es de uno? Sí Todo es Manuel, eso, la rotulación Yo sigo trabajando Porque tampoco le puedo dedicar todo el tiempo Tienes que ir trabajando en otras cosas Que no había rotulación Y lo puedo acelerar un poco Con él estuve prácticamente 5 años Entonces yo llegué a mi casa Tenía una relación pequeña de 4 Como 5 en realidad, perdón Y me había rotulación Y toda la vez Gracias 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 Gracias